¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hecho de que también hay corrupción inmobiliaria, el transporte público que normalmente fue el más alto del país con muchos microbuses y choferes que manejan sin respetar la normativa, las leyes de tránsito, recogiendo a gente en cualquier lugar. La gente que se pone en cualquier lugar para que sea recogida por los microbuses. O sea, ahí hay complicidad y hay responsables por ambos lados. Estamos esperando estas elecciones para junio en el Estado de México y también en Coahuila. Y como siempre, yo les quiero agradecer porque se vengan a informar a este canal que siempre les vengo verificando notas, vengo investigando datos en tantos sitios, vengo viendo las conferencias completas de nuestro presidente siempre y es por el motivo de que yo me respeto mucho y las y los respeto mucho a ustedes porque aquí no se viene a mentir, ni a inventar, ni a engañar. Y las cosas se tienen que poner con la perspectiva adecuada porque también la oposición ya verán ustedes nuevamente en este video premier, que es un video que subo, pero aparece como premier y yo estoy en vivo nada más en el chat. Que nuevamente la oposición no se cansa de sacar su pensamiento cortito, hipócrita, cínico, que maximizan las cosas como nos las dejaron durante tanto tiempo. De ahí se están agarrando y luego quieren poner lo que son ellas y ellos a los al gobierno actual, cuestión que ya sabemos que en distintas personalidades de del gobierno, porque vamos en un proceso muy naciente también de limpieza política y que los políticos hombres y mujeres entiendan y ojalá estén bebiendo del ejemplo de nuestro actual presidente. Porque así es como queremos que se nos conduzca, se nos trate, se nos atienda en todo el país, en alcaldías, en la Ciudad de México y en presidencias municipales, en los estados, así como en las gubernaturas. Y obviamente seguir teniendo presidentes hombres o mujeres que deben entender muy bien que tienen que respetar el legado que está dejando nuestro actual presidente de la república, que es legítimo, que es arduamente trabajador, que honra su palabra. Y hay que entender, nuevamente hay que repetirlo, que viene precisamente encarando, enfrentando y corrigiendo lo más que se puede durante este sexenio, toda esa herencia negativa, todos esos malos manejos de tantos años, toda esa corrupción, toda esa corrupción, todo ese clasismo, también dentro de la política, toda esa situación que está muy irregular y que por supuesto frena el desarrollo de nuestro país. Vamos a recordar un poco de lo del día de ayer, porque obviamente el día 18 de marzo que tuve el gusto, amigos, amigas, de irles a hacer mi labor informativa para que vieran hasta dónde estaba la gente ahí por Avenida Juárez, frente a Bellas Artes, frente a Bellas Artes, porque hasta allá llegaba la gente y obviamente tomando las opiniones de la gente y viendo cómo se convirtió en un huateque, en una fiesta, en una situación donde siempre y nuevamente con las veces que ha congregado nuestro presidente al pueblo, siempre se vive un ambiente de fiesta, siempre se vive un ambiente donde se refuerza la esperanza, siempre se siente un ambiente donde el pueblo de México, que llegó de varios rincones de nuestra república e inclusive paisanas y paisanos que viven en Estados Unidos, a precisamente estar demostrando ese apoyo y demostrándole a todos los políticos y a la oposición que es por eso que así queremos que se siga gobernando, no se puede minimizar en lo absoluto el apoyo que tiene nuestro presidente, entonces la tarea de todos los políticos hombres y mujeres es ponerse por ese camino y no estarse saliendo, como lo dijo ayer nuestro presidente, no andar zigzagueando, no andar zigzagueando, luchar por el encargo, no por el cargo, eso es bien importante, vamos a ver, vamos a recordar esto que fue bastante espectacular, reviviendo como estuvo repleto el zócalo y calles aledañas, vamos a recordarlo. ¡Hidalgo! Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo. Y así nuestro presidente, en orden alfabético, fue mencionando cada uno de nuestros estados. Pero estamos viendo en estas tomas, para que no se nos olvide, que tan repleto estuvo Zócalo y calles aledañas. La presencia y el apoyo del pueblo, hay que reiterarlo, se logra con compromiso, honrando su palabra, estando cercano al pueblo. Estando viendo las cosas de nuestra soberanía nacional, de nuestros recursos, de ver primero por el pueblo de México. Y que con los tratados, convenios, con otros países que sean respetados y que los otros países no se salgan de la raya. Eso es simple y llanamente elemental para todas las políticas y políticos y gente en la ciudadanía y en el pueblo porque ha logrado nuestro presidente semejante apoyo. También ayer, recordando un poco cómo llegó nuestro presidente. Ahí lo estamos viendo, que precisamente ahí vuelve a demostrar que se paraba, que saludaba de mano, con el pulgar en alto, a las personas en el Zócalo. Que empezaron a llegar desde la tarde, noche, noche del 17 de marzo del 2023, directamente a la placha del Zócalo. Ahí saludó a Mario Delgado. Rápidamente estuvo, pero así siempre sonriendo, regalando una sonrisa al pueblo, saludando a otras personas que estaban documentando ahí mismo. Esta situación de la conmemoración número 85 de la expropiación petrolera y que el día anterior en la conferencia, tanto la secretaria de Energía, Rocío Nale, como el director de Pemex, Octavio Oropesa, nos dieron muy buenas cuentas que en cuatro años se han recuperado, se han modernizado las seis refinerías que ya teníamos. Está muy bien y va viento en popa lo de la sincronización de los 90 mil equipos en la refinería Dos Bocas en Tabasco, la nueva refinería, grandísima refinería. Así como también Octavio Oropesa nos dio con claridad que las finanzas de Pemex se han saneado en estos cuatro años, después de haber venido en un cúmulo de tres sexenios, tres sexenios y medio, donde empezaron a hundir a Pemex llenándolo de corrupción, llenándolo de manos manejos, aceptando contratos leoninos, que son contratos abusivos, sobre todo hacia empresas extranjeras, hay que repetirlo y tenerlo claro, se pueden hacer convenios y tratados con empresas extranjeras, bienvenidas, pero tienen que aceptar que también tienen que comportarse de manera honesta, no corrupta, no abusiva en nuestro país. Fíjense, ahí está con Delfina Gómez como nuestro presidente, así la agarró con mucho cariño de la cara, igual con la doctora Beatriz se dieron un gran abrazo, quien es la candidata para este Estado de México, que realmente nos debimos de haber vestido de guinda desde el 2017, hubiéramos tenido a nuestro presidente todos estos años, cinco años, seis años, cinco años, porque él entró un año después, 2018, y pues no sabemos realmente cómo vaya a tratar las cosas nuestro presidente, ganando en las urnas, como estamos esperando los mexiquenses, legítimamente que gane Delfina Gómez, a ver qué tanto alcanza nuestro presidente apoyarnos en todo ese año que le va a restar antes de terminar su mandato. Fíjense, todas las personas que lo saludaron con mucho afecto, con estima, con respeto, con cercanía, y la cercanía se logra precisamente porque saben que nuestro presidente conoce de tantos temas, ha deslindado responsabilidades a ellos y a ellas, ha tenido comunicación con ellas y con ellos, porque nuestro presidente no es todólogo ni nana de todos, pero este es el ofrecimiento, ahí está Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, ahí está el gobernador entrante ahora en Hidalgo, y ahí no se cansaba nuestro presidente de saludar a todas las personas, ahí está Alfredo Bedoya, gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, ahí está Salomón Jara, con la camisa roja, gobernador entrante allá en Oaxaca, ahí está Mara Lezama, esperando a lo que lo saludara, saludar a nuestro presidente, gobernadora entrante allá en Quintana Roo, Ricardo Rocha, gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, ahí está el gobernador suplente de Puebla, saluda también enseguida al gobernador entrante en Tamaulipas, Américo Villarreal, y este David Monreal, el gobernador de Zacatecas. Y luego llegó Rocío Nález, escuchemos un fragmento de, también otra vez nuevamente su discurso estuvo muy bien, muy claro, diciendo la secretaria de Energía el día de la expropiación petrolera, pues, súper elocuente la secretaria Rocío Nález, que además es una mujer muy preparada, muy comprometida, tratando bien a los trabajadores, atendiendo lo de las seis refinerías más la construcción, y ahorita la etapa de, 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 de sincronización de 90 mil equipos en dos bocas, que se fue dos veces hasta la India, para estarse apoyando en lo que es la refinería más grande del mundo allá, se fue dos veces, se fue en agosto del dos mil dieciocho, y se volvió a ir en dos mil diecinueve, para estar bien clarita de todas las cuestiones, cómo se tenían que, que manejar y dejar, y tomar en cuenta para la refinería. Vamos a escuchar. Que estaban en completo abandono, y con ello poder revertir la importación, que sólo beneficia intereses de particulares, y de grandes empresas transnacionales. Incluso, se llegó al extremo de decirnos, que eso no era el negocio, y que lo mejor era importar, en una clara actitud perezosa. Y no sólo nos conformamos con rescatar las refinerías existentes, sino que con la responsabilidad que nos demanda el pueblo de México, y la visión transformadora de este gobierno, se adquirieron el total de las acciones de la refinería de Big Park. La nueva refinería Olmeca Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es una realidad y un orgullo para los mexicanos. Nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial. En este año, se dará la primera producción de esta magna obra. Como siempre lo ha sido, Pemex está al servicio de la patria. Importantísimo todo eso también. Obviamente, la adquisición de la refinería de Big Park, que esa la pusieron desde que, en el sexenio de Calderón, allá en Houston, al noreste de la ciudad de Houston, en Estados Unidos, San Texas, y que lo pusieron en asociación con la petrolera Shell. Llegó nuestro gobierno, la adquirió, el 51% de las acciones que tenía Shell, y en cerca de 4 o 5 meses se recuperó todo ese dinero que se pagó por la refinería. También es importante, entonces, escuchar un poco al director de Pemex, Octavio Oropesa, que también ha hecho una labor muy buena, que tuvo el problema y nos lo explicó en la conferencia del 17 de marzo, que los dos primeros, los dos secretarios secretarios de Hacienda anteriores, que son, que son Gustavo, que es Herrera, y después, ahí antes estuvo este otro director, no tenían la comunicación que realmente requería Octavio Oropesa con ellos. Obviamente eso, entonces, obstaculizaba las cuestiones de los manejos de los dineros, de lo que iba entrando, de la fluidez, de dónde iban a ir los dineros, de cómo requería Pemex que se estuvieran distribuyendo estos dineros, lo que se iba recabando, que es para el producto interno bruto del país. Obviamente, tanto de ese dinero, pues también distribuirlo hacia la modernización de las refinerías, la adquisición de Deer Park y la construcción y todas las compras de los materiales que se requiere para la refinería Olmeca, Dos Bocas. Esto es importante, también vamos a escucharlo. Alcanzaron a procesar diariamente un millón trescientos mil barriles de petróleo. Sin embargo, a la luz del desinterés y abandono de nuestras refinerías durante la etapa neoliberal, el proceso se redujo a quinientos mil barriles. Eso trajo como consecuencia a finales de la administración pasada la importación del ochenta por ciento de los combustibles que el país consumía. En contraste, en este gobierno hemos llevado a cabo un programa permanente de rehabilitación de nuestras plantas que nos ha permitido elevar la refinación de quinientos mil a más de ochocientos mil barriles de petróleo. Con la adquisición de la refinería Deer Park, nuestro proceso alcanza ya un millón doscientos mil barriles. para comprar Deer Park se destinó una inversión menor a seiscientos millones de dólares. A menos de un año ha dejado una utilidad al país de novecientos sesenta millones, recuperándose toda la inversión más trescientos sesenta millones. Al cierre de esta administración con las seis refinerías actuales Deer Park y la nueva refinería Olmeca procesaremos un millón ochocientos mil barriles, lo que nos permitirá alcanzar la autosuficiencia en combustibles. El rescate de petróleos mexicanos se está logrando con el talento y el esfuerzo de técnicos y los trabajadores de Pemex quienes son parte fundamental para obtener estos resultados. A todos ellos nuestro agradecimiento, afecto y total reconocimiento. Y es que sí, todo esto también de la mano de obra de las trabajadoras y trabajadores en megaproyectos, en la modernización de las refinerías, en la construcción de aeropuerto, refinería, los técnicos que obviamente mueven las partes finas de todo esto y donde se está demostrando que en México hay una alta capacidad como siempre se ha demostrado, pero que esto el prianismo siempre también lo mantuvo enterrado para que ellos siempre querían salir con su egolatría para ser así aplaudidos, para que dijeran, miren, no lo pudimos hacer para falsear y engañarnos con tantas cuestiones que nunca las llevaron a cabo como debían de ser y mucho menos honrando su palabra. Eso es lo que tenemos que ver. Dicho lo dicho, pasó nuestro presidente y tenemos dos fragmentos, les traigo dos fragmentos para recordar de las cuestiones, todas las que dijo obviamente son importantes, escogí las más emblemáticas. la ciudad de México, el tren Maya, el transísmico y muchas obras, muchas. ¿Qué está pasando? Escuchemos el mensaje de que logramos después de muchos años que en Estados Unidos ofreciera visas temporales de trabajo. Ya Canadá lo hacía y Estados Unidos no aceptaba. Ahora, con el cambio, el presidente Biden se logró, pero se están llevando a obreros calificados a fierreros se están llevando a soldadores que nos hacen falta aquí para las obras. Ya vamos a hacer una pequeña modificación porque primero es México y luego el extranjero. Pero esto demuestra cómo está la demanda de empleos en el país. en el tiempo que llevamos en el gobierno el salario mínimo ha aumentado en 90% en términos reales y en la frontera más del doble. ¿Se acuerdan lo que decían los tecnócratas mentirosos de que si aumentaba el salario iba a haber inflación? ¡Puro cuento! Eso no es cierto. Claro que tenemos que ir mejorando el salario de manera responsable para fortalecer como lo estamos haciendo el mercado interno y así lograr el bienestar para nuestro pueblo. Es que eso es obviamente lógico. Si tantas empresas requieren la circulación de moneda que tengan tantas tantas ventas ¿cómo lo iban a lograr cuando en 2018 el sexenio de Peña Nieto después de ese proceso desde Salinas hasta él llegaron a incrementar la pobreza en nuestro país a tener a tenernos a 70 millones de mexicanas y mexicanos en ese estado de pobreza con la contratación irregular que metió Fox que eso le quitaba las prestaciones a tantas trabajadoras y trabajadores les renovaban el contrato cada tres meses no tenías antigüedad no te iban incrementando el sueldo no te respetaban la prestación de que pudieras irte a atender en caso de que tuvieras algún problema de salud no te daban aguinaldo no te daban el reparto de utilidades que eso también es un derecho en tantas empresas y obviamente este país tiene que llegar a un proceso en que a todas las personas de cualquier edad porque la vida no se termina a los 35 o 45 años habemos personas que estamos al 100 después de estas edades o al menos al 75% de nuestra capacidad que requerimos de trabajos también bien remunerados que este país ofrezca trabajo para todas las edades pero vamos en un proceso esto de nuestro presidente pasó a esto casi antes de finalizar su su informe no puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio en plan propagandístico diríamos aquí el lenguaje coloquial con grilla y con fines electoreros politiqueros sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte ellos iban a proponer al congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada primero quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos ahora no hay simulación de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie pero lo más importante es que desde aquí desde este Zócalo corazón político y cultural de México le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos clasismo racismo libertad democracia honestidad justicia social igualdad soberanía viva viva la expropiación petrolera viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional viva viva el general Lázaro Cárdenas del Río viva 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 México viva México nuestro presidente en tantas cosas también ha demostrado que es muy distinto porque no nada más se dedica a estar leyendo un teleprompter o estar leyendo los papeles nuevamente en un informe se levanta él recuerda algo él y entonces lo menciona sin estar leyendo nada ni nada nuestro presidente siempre nos recuerda en estos informes y viendo como el pueblo de México lo apoyamos con esta presencia tan abundante del pueblo que precisamente eso es lo que vino él conduciendo desde siempre en su trayectoria política y trayectoria de lucha y que obviamente ahora está brotando en el sentido de haber logrado el objetivo gracias al voto del pueblo 33 millones de votos el poder llegar a la silla presidencial después de dos endofraudes en 2006 y 2012 que mayormente encajaron el colmillo nos hicieron más profundo el despeñadero como los decía nuestro presidente en las campañas que si hubiera ganado en el 2006 2006 hubiera sido posible que se bajara el precio del litro de gasolina a 10 pesos no hasta el 2018 porque hay que recordar el tema de corrupción de los soya de romero de champs de las de los contratos leoninos que le dio calderón a iberdrola a repsol por eso en el 2018 ya no fue posible pero ese sexenio ha mantenido el precio de las gasolinas del gas de la luz se requerirían construir dos refinerías más en nuestro país para que sea posible bajar el costo pero recordemos que también México tiene tratados con la OPEP de producción y nosotros tenemos que o sea el país tiene que estar siempre cubriendo la demanda energética y eso también se tiene que tomar en cuenta pero no se ha subido y los empresarios ahí es donde han demostrado pese a la fortaleza del peso y la y la estabilidad del costo de los de los energéticos que son los que están atrás también de una corriente muy deshonesta y en contra del pueblo porque han venido subiendo las cosas no en el 8% como lo ha declarado nuestro presidente que está en la inflación se han ido al 25 30 40% bimbo subió el costo de sus productos la panificadora seis veces en 2022 eso no se hace también requerimos que haya reforma en el rubro empresarial porque no se vale que estuvieron tanto tiempo casados con políticos con el prianismo y que no entendieran que para que se vendan más sus productos pues los tienen que estar dando todavía a precios justos a precios honestos están demostrando nada más su deshonestidad en fin vamos al siguiente tema porque nuevamente vuelven a mostrar su hipocresía todas las las y los opositores ahí estamos viendo precisamente un muñeco que se hizo a base de tela y que pusieron la cara de la presidenta magistrada en la suprema corte norma piña es de llamar la atención que entra norma piña y se les congela las cuentas de garcía luna las de cárdenas palomino o sea derruye el trabajo de la unidad de inteligencia financiera absuelven a a rosario robles que estuvo en el gobierno de de calderón y de fox como directora de la sedato y sedesola sedesola es ahora la secretaría del bienestar donde todas las personas ahí pueden acudir en el municipio que les corresponda busquen su oficina del bienestar para las pensiones adultos mayores se llegan a inscribir obviamente tiene que ir lamentablemente la persona de la tercera edad con algún familiar y en este internet cualquier joven en el país se puede inscribir a lo de jóvenes construyendo el futuro que es para estar como aprendices en cualquier tallercito negocito restaurancito eh que ustedes este tengan entendimiento con con el dueño con la dueña para que ellos les firmen como titulares o la de jóvenes escribiendo el futuro para que reciban sus becas hasta la 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 el nivel medio superior cualquier joven en el país todo te va a llegar precisamente a tu tarjeta esas becas directamente a nadie le tienes que soltar un peso si con eso te es posible ayudar a tu papá a tu mamá con algunos gastos bueno mientras tú estés sufragando también lo que es para lo que es no que son tus estudios el traslado hacia tu trabajo comprar alguna herramientita un overol algún pantalón algunas botas para tu trabajo un casco o sea entendámonos a nadie le tienen que soltar dinero y si tu afilación política es todavía hacia el PRI PAN, PRD, Movimiento Ciudadano no importa si tú vas a seguir votando por esos partidos no importa tú si vas a recibir haciendo las cosas de manera responsable de ir a a tu escuela de ir al al trabajo donde te metiste como aprendiz de como aprendiz vas a estar recibiendo durante un año como aprendiz de trabajo este apoyo en lo que sales adelante agarras experiencia eso es importantísimo no que se tenga este muy claro bueno entonces se alguien personas en el pueblo llevaron esta figura hecha con una tela que hacía del cuerpo de esta magistrada y le pusieron así su cara no y entonces después de un tiempo ahí en el zócalo pues este la aprendieron ¿no? esto es un reclamo significativo o sea figurativo de que precisamente el pueblo a quien todos los poderes entendamos no están por encima del pueblo si tantos años así los puso el prianismo entiéndase que su función es servir al pueblo obedecer al pueblo eso también es una regla de la de la democracia participativa legítima que el prianismo no lo permitió ¿verdad? y no lo acepta entonces sale aquí vemos otra otra fotografía porque el anterior pues ya se veía más consumido el asunto ¿no? bueno y sale Denise Dresser que ella se hace llamar se hace llamar este intelectual orgánica además los títulos que se ponen bastante mamucos dice quemar la imagen de cualquier persona es intolerable el lenguaje de la violencia es extendido por el país hacemos un llamado a la serenidad y a la concordia ¿cómo quieren serenidad y concordia cuando están viendo que están siguiendo apoyando asuntos que quieren que con los cuales la corrupción y la impunidad permanezcan el pueblo de México en su mayoría entiéndanlo comprendemos que ese tipo de mentalidades y de actuaciones son también los que nos sumergieron en tantas tantas tranzas en tantas injusticias en tantos abusos represiones y que ahora utilizan el escudo de la autonomía en universidades y en el IFE y en donde ustedes me digan en los estados que están gobernados por estos con la autonomía ah pero sigue existiendo la inseguridad y no le están haciendo llegar la información a las personas de los apoyos gubernamentales federales eso no puede lograr serenidad y concordia o sea y dice súmate a este posicionamiento con una foto del México que quieres bueno pues ese ese posicionamiento de la foto nosotros la mayoría del pueblo millones de mexicanas y mexicanos le hemos venido virtiendo desde el 2006 hacia un alguien legítimo y nos hicieron para de 2012 lo mismo y 2018 con 33 millones de votos hicieron la consulta ciudadana que impuso que puso este gobierno nueva herramienta democrática la cual en en gran mayoría en gran porcentaje tenemos que acudir amigos amigas cada vez que se presente para lo de revocación de mandato y el IFE a venir recibiendo 20 mil millones de pesos anuales se pusieron también de mamucos no o me da 5 mil millones de pesos más o no pongo el 100% de las casillas pusieron un tercio y de ese tercio nuestro presidente siguió siendo apoyado por 15 millones de votos es lógico y es muy sensato y elocuente pensar que hubieran puesto el 100% de las casillas nos hubieran entonces hubiera obtenido nuestro presidente 45 millones de votos fíjense Calderón que es el menos apropiado y no cuenta con con el apoyo popular no cuenta con el pueblo el pueblo el pueblo estuvo muy enojado con él el pueblo le gritó consignas en los gritos de independencia que fue el que metió los contratos de uninos de Iberdrola de Repsol que siguió llenando de corrupción Pemex que nos devaló la moneda él llegó con la bandera de que era el presidente del empleo y nada más siguió aceptando lo de la contratación irregular y no creó más plazas de empleo le quitó el trabajo a 44 mil personas que por decreto finalizó vio por terminada la compañía de luz y fuerza del centro madrugándolos porque lo hizo en una madrugada cuando había un mundial y dice quemar la imagen de cualquier persona es intolerable el lenguaje de la violencia se ha extendido por el país hacemos un llamado a la serenidad y a la concordia tú mate a este posicionamiento con una foto o video de México que quieres nadito sincronizado porque es el mismo texto del adres del adrecer ¿no? cuando vimos lo que sucedió en la guardería ABC y que su gobierno se antepuso para que los bebés entendamos que en una guardería van van niños y niñas muy pequeños para que fueran atendidos en Estados Unidos no lo permitieron y dejaron a la prima de Márgara Zavala impune más aparte los cuestionamientos con respecto a Isabel Miranda de Wallace con el aspecto de no venir viendo que el poder judicial funcionara de respetando la constitución porque ahí está el tema de Israel Vallarta que eso ocurrió ya lo sé en el gobierno de Vicente Fox los dos panistas dice uno se hizo el operativo rápido y furioso su secretario de seguridad mano derecha cercano que demostró ahí Calderón que le importaba un rábano aquí en Trajera que ya fue declarado culpable en la corte de Nueva York y donde creció ya teníamos lamentablemente cuatro o cinco cárteles en nuestro país y el número creció a catorce y dieciséis cárteles durante su sexenio nos empezó a repletar de inseguridad y la misma que se replica sobre todo en estados gobernados aún por el PAN pero también por el PRI el lenguaje de la violencia se ha extendido por el país no yo no puedo con eso este señor en nada en la realidad ayudó a este país y venir queriendo poniendo cortinas de humo eso es querer ponerte como alguien que no eres pero pones palabras elocuentes eso es muy injusto dice también Márgara Zavala la violencia mostrada en la manifestación del poder de Zócalo contra la ministra presidenta de la Suprema Corte es condenable en toda su dimensión porque empezó desde el poder ejecutivo o sea para Márgara Zavala el pueblo no tenemos cerebro no tenemos memoria no tenemos ojos para ver no cree que ella que nada más estamos atentos a lo que salga a decir ella y que tanta gente no cuenta como canales como el mío o que pueda acudir en internet estar revisando las noticias estar comparando lo que venía sucediendo cuando estuvo Arturo Saldívar y en cuanto entró Norma Piña con esos hierros que nos empezó a meter que demostrando que no está realmente sirviendo para reformar y que el poder judicial se esté realmente comportando a la altura para estar nos diciendo aquí yo también llegué para estar incrementando la justicia y siendo cercana a Isabel Miranda de Wallace cómo es posible que nos quieran ofrecer esas palabras en las redes sociales le pido a ministros y ministras de la Suprema Corte un posicionamiento institucional el pueblo de México venimos pidiendo desde hace tantos años que haya un posicionamiento institucional en contra de lo que realmente tiene en todos los hombros la responsabilidad Calderón del incremento de la inseguridad del operativo rápido y furioso del incremento de cárteles que le haya dado cabida a alguien que ya fue declarado culpable como su secretario de seguridad pública luego sale el Ferriz de Con que también este cuate quien sabe que se anda mete y mete y mete pero trae unos alucines constantes la tribu de Chairapitecus hizo su acostumbrada primitiva exaltación calcinando uno de los tres poderes de la república o sea a la persona no se le está haciendo nada representativamente el pueblo de México y ahorita les voy a platicar un poco más adelante el que hay una tradición que precisamente muestra como el pueblo de México desde hace muchos años atrás demuestra que con eso un rechazo estamos demostrando el pueblo que el pueblo está despierto el pueblo está demostrando que merecemos dignidad y poderes que realmente nos estén apoyando al pueblo y si hay alguien que no nos esté funcionando porque no están adquiriendo algo tan importante como es la confianza como es posible que tanto apoyito a esta magistrada a esta magistrada presidenta nada más por los opositores es su manera de entronizar la dictadura como forma de gobierno todo lo que no sea él es execretable y esta persona muestra feliz de con que no le sube el agua al tinaco porque tiene que recordar que nuestro presidente porque obviamente de manera convenenciera ahí sufre amnesia ferriz de cono tantas y tantos derefachas y derefachos que nuestro presidente publicó informó públicamente del plan de nación que viene recabado de lo que quiere la democracia que es la mayoría del pueblo millones de personas no es posible que tengan este cinismo y todo lo que no sea él es execretable o sea igual a poner estas fotografías bueno dice este es el video para que vean que en este tipo de cuestiones ninguno de estos opositores están así como nos ha demostrado el INE que no mide con la misma vara a todos los partidos y su presidente consejero se va y se mete en las sedes del PAN y del PRI y hablan en lo oscurito hacia secretitos con el dirigente del PRI con el ORPRI si dijera uno ellos también vienen también tachando reprobando el tipo de actitudes hacia piñatas piñatas y no solamente son las piñatas porque miren ustedes las palabras con las que se se expresan así como Guadalupe lo a esa que lo hizo esto hace hace si tres años tres años y medio así apareció esta señora la buena noticia de que ya asustaste de horror porque por nada roja que la uso y hay más muestras hay más muestras que la uso de la mafia que la sorry que la verdad que la vida se hace porque la viXT se hace la viXT se hace la viXT se hace la viXT Hacia eso Eferriz Recon, Calderón, Márgara Zavala, Mariana Gómez del Campo, Kenia López Rabadán, Gilberto Lozano Vicente Ellos no tienen ningún problema con este tipo de muestras, ¿va? Ninguno O este Tampoco aquí tienen ningún problema, fíjense Nada más 24 segundos Se aprecia a la diputada del Sol Azteca Guadalupe Almaguer Pegándole a la piñata del titular Del Ejecutivo con todo y banda Presidencial En diciembre de 2006, senadores del PRD, encabezados en ese entonces Por el video que circula en redes Sociales de apenas 24 segundos Se aprecia a la diputada del Sol La Azteca, Guadalupe Almaguer Pegándole a la piñata del titular Del Ejecutivo con todo y banda Presidencial No se puede Si estuvieran midiendo con la misma vara Pese a que todas las realidades Que nos trajeron al país Pero dijeran ahí también en esos ejemplos Que les acabo de traer También los estuvieran reprobando Estos personajes Ajitos Y uno Pues al menos Aquí si están siendo congruentes Y sensatos Pero no Ahí Ni voltean a ver eso Ni lo apuntan en sus redes Ni lo pelan Fíjense nada más Es como Ricardo Monreal Que también ¿No? Simuló Que iba a ir a la marcha Y luego pone a tantas personas Con sus gorritas Con RM Y sus banderas O sea Esta no es la marcha De Ricardo Monreal Y Ricardo Monreal Con eso De que se fue A denunciar a la gobernadora Laida Sansores De Campeche Con el hecho De que ella demostró Con pruebas De un audio De un De mensajes de él Con la oposición Y que haya tenido El descaro Monreal Demostrando que no tiene humildad Que no tiene los dos vies En la tierra Que le hace falta Tener valores Principios Ética Moral Porque además Es padrino Político De Sandra Cuevas La alcaldesa De la Cuauhtémoc Dices ¿Por qué tiene que estar Utilizando En cada momento Y en cada cosa? Trae una campaña Solito él Que de veras El pueblo de México No lo está apoyando Pero mayormente Es una indignación Contra él Porque se supone Que él debería de ser También Estar ejemplificando Lo que es nuestro presidente Porque él está En el partido Que fundó Nuestro presidente De la república Que él dice No, pues yo lo conozco Desde hace 25 años Y nuestro presidente Le respondió Pudimos haber jugado Canicas Desde niños Pero si tú en un momento Cambiaste Y no te rellenaste De esos valores De esos principios Y de esa ética Esta es una demostración También de ambición vulgar De golatría La misma La misma que representa Sandra Cuevas Que tiene En su pared Siete fotografías De ella Bueno Y él luego sale Inclusive Él también piensa Que el pueblo No tiene experiencia Absoluta De nada En la vida Porque esto también Es ofensivo Que haya salido A dar instrucciones De cómo salir A la marcha Fíjense ustedes 18 de marzo Tu sombrero Para el sol El agua Para la deshidratación El bloqueador De sol Tenis cómodos Ropa Cómoda Y sobre todo Libertad Para celebrar Esta fecha histórica Recomendaciones Para ir al Zócar Una Más bien El que necesita Recomendaciones Es este señor Punto número uno Este El querer Imponerse Para fuerzas Lograr una candidatura Y fue el primero De los que salió A quejarse Públicamente De que aquí En el Estado de México El año pasado Se hizo un evento De unidad Donde además Se congregaron Las gobernadoras Y gobernadores Que habían ganado Las elecciones En sus estados A él no se le invitó Ahí salió él A llorar Y a decir Que no se vale Porque son Actos Actos De De campaña Adelantados Hizo lo mismo Hizo lo mismo Morena En Coahuila Y ahí si lo llevaron Y ahí este señor Ahí si feliz de la vida Eso no fueron Ahí no fueron Actos de campaña Adelantados Y que crea Él Que le tiene que salir A decir al pueblo Cómo marchar Y que ha marchado Tantas Tantas veces Durante este sexenio Y en sexenios anteriores Monreal Simple y llanamente Así solito Se te cae la máscara Para demostrar Lo megadivorciado Que estás del pueblo Y que también Podríamos decir El odio Que le tienes al pueblo Porque nos estás Ninguneando Es realmente Realmente Vergonzoso Y también Recordar esto Porque esto Tampoco los panistas Lo ven Cuando Mauricio Otave Quien es alcalde En la En la Benito En la Miguel Hidalgo Allá en la Ciudad de México Salió y así Hizo una tentativa De homicidio Hace un joven Que llegó A cumplir con su labor A clausurar el negocio Porque este señor Además Puso una taquería Donde el uso de suelo No es de uso comercial Eso es una tentativa De homicidio Y aquí tampoco vimos Ni a Calderón Ni a la Márgara Ni a Mariana Ni a López Rabadán Ni a la Xochitl Ni a Javier Lozano Ni a Gilberto Lozano Ni a Fox A nadie A nadie ahí Tampoco Ellos pusieron En su cuenta de tweet Al menos Que estaban Reprobando Este tipo De acciones Así amigos Amigas Es como hemos llegado A la finalización De esta Transmisión Es lo que tenemos que Tomar tanto El Estado Este que estás pensando Esta que estás pensando Esa no Porque nos está jugando Muy rudo En Coahuila Con el Monrealista De Guadiana Y ahí Simple y llanamente Tenemos que demostrarle Que al pueblo No se nos puede Seguir engañando Que todo por Morena Ahí no puede ser Todo por Morena Tenemos que demostrarle También a ese partido Que el pueblo Estamos despierto Por favor Tenemos que actuar Con dignidad Ahí también Y demostrar Que al candidato Que mayormente Este apoyado Por el pueblo Es el que merece Esa oportunidad De gobernar Al Estado Esto no es nada más De que porque Me quieres Me quieres dar Esta medicinita Me la tengo que tomar Demostremos dignidad Porque si no Ese partido Le va a pasar Igual que al PRD Que se infestó Rápidamente De puro chapulín Prianista Y ahí es donde Ese partido También se hundió Y ahora quedando Como mascota faldera Del PRI Del PAN En la alianza De su padrote El empresario Claudio X González Por eso No podemos estar Aceptando así Nada más Gracias Que estén muy bien Por informarse En este canal Les agradezco Los comentarios Que hayan puesto En este video Premier Que les recuerdo Es video Que subo Yo estoy en vivo Aquí en el chat Pero este video Ya lo elaboré Con anterioridad Y lo subí Gracias Por estar al pendiente De mi página principal Revisen Donde dice videos Son los videos Que subo Complementan Muy bien Mi labor Informativa Para que estén Lo mejor Informadas Y lo mejor Informados Y se van Alive O live O les aparece Como en vivo Ahí son puras Transmisiones Que les he hecho En vivo Desde aquí Desde mi estudio Youtubero O allá En las calles Que siempre Con todo el gusto Siempre Con la mejor Actitud Y siempre Respetándolas Y respetándome A mí Por eso Les verifico Notas Gracias Cuídense Mucho Bendiciones Y luz Para todas Y todos Ustedes Y vamos A seguir Ningún paso Atrás Ni menos A un costado Vamos adelante México Porque vamos En un proceso Y vamos Poco a poco Ganando Con nuestro Ejemplo No alimentando La corrupción También iremos Arrinconando A todas Estas personas Desde la Suprema Corte A los que Ustedes Me digan Hay que estudiar El reglamento De tránsito Leer nuestra Constitución Y ser el mejor Ejemplo Nuestro país Requiere De un gran Porcentaje De mexicanas Y mexicanas Que con el Buen ejemplo Estemos dándole También dignidad A nuestro país Y a todo Lo que se viene Logrando En este sexenio Hasta la próxima Un llamado Un llamado De cien De lucero Secretaria Caciera Márquez Muy buenas tardes Igualmente Al vocero Foviste Y al director Del Infonavit Secretaria Ahorita que entra El tratado Del T-MEC El nuevo Estaban hablando Esta carroza Tiene adornos De cobre Y plata Que fácil Se rompen Al igual Que su Poderío